Seguimos en la previa, seguimos en Onda Mesquita Televisión, estamos hablando del Córdoba Club de Fútbol. Hemos analizado la primera vuelta de competición, el mercado de fichajes y ahora nos vamos a sentar en el partido ante el Tenerife. Lo estamos haciendo con Jesús Ventura, estudiante del grado de comunicación por la Universidad de Loyola y también colaborador de Minuto 90, la web referencia del deporte Córdoba. Y, como siempre, Rafael Sedano. Y hablamos ahora del rival del Tenerife. Recuerden, mañana a las 6 de la tarde, jornada número 22, el Córdoba tiene un partido importante. Jesús, te pregunto del rival del Tenerife, partido complicado, ¿verdad? Muy complicado. De hecho, esta mañana he estado mirando algunos resultados anteriores de cómo el Córdoba ha tratado en el Lidoro. Y todas las victorias que ha conseguido el Tenerife ante el Córdoba ha sido allí en su campo. Ninguna victoria ha sido en el Arcángel y tiene más bagaje local que visitante. Y también, sobre todo, se le da mal al Córdoba al Tenerife, pero también fuera de casa el Córdoba como la estás viendo. Esta temporada parece que en los partidos de fuera de casa nos agarramos a que el Córdoba haga algo más que en casa, ¿verdad? Sí, la verdad es que la situación de tabla ahora mismo que tiene el Córdoba, en parte, es por la situación fuera de casa. Porque si llegase por dentro estábamos más abajo todavía. Y también el Tenerife, un partido perdido de los últimos 10. De los últimos 10 partidos solo ha perdido uno. También te dice de su fortaleza, ¿verdad? Sí, porque lleva ya un año sin ningún equipo le puede hacer ningún peligro. Y, de hecho, la última visita que tuvo el Córdoba allí fue 1-1 con Gordandone, si no recuerdo mal. Así que un campo muy peligroso. Pues ahora Rafael lo va a analizar tácticamente con la pizarra del profesor Sedano. Vamos a analizar al rival. Le vamos a hacer la fotografía al rival de mañana del equipo insular al Tenerife. Rafael, ¿cómo juega este equipo? Vamos a ver. Ya estoy aquí con la pizarra. Este equipo juega un 4-2-3-1. Cuatro futbolistas en la primera línea principal de resistencia, que son cámaras. Jorge no va a jugar, aunque jugó el de otro día, pero que estaba Carlos Ruiz sancionado. Jugará Carlos Ruiz. Juega Germán y juega Camil. ¿Quién es Camil? Pues Camil es un morenito que jugó en el Córdoba. Hace ya años. Lateral izquierdo jugaba también de interior, que yo dije que iba a ser lateral izquierdo. Y hubo aquí una tranca con un presentador de cuyo nombre no quiero acordarme. Y realmente, al final, llevo yo razón de que jugaba de lateral. Entonces, juega con cámara Carlos Ruiz, Germán, Camil y el futbolista Daniel Hernández de portero. Dos medios volantes. Uno que hace de hombre ancla, que es Alberto, que es el futbolista que juega aquí por delante de la línea principal de resistencia. Que juega ofreciéndose siempre al poseedor de balón, sobre todo a los centrales. ¿Para qué? Para que le dé, para empezar la iniciación de la transición defensa-ataque. Y luego, por delante de él, juega un futbolista que se llama Vitolo. Vitolo es el futbolista constructivo, el futbolista brújula, futbolista que la pone a un lado, que la pone al otro mediante cambios de orientación. Y arriba juega con tres futbolistas muy peligrosos y de mucha calidad, que son realmente los que te pueden destruir si no los sabes defender, como luego diré. Entonces juega con Suso, un futbolista vertical, deportante y con un problema que es algo individual, o yo diría bastante individual, y eso le perjudica. Pero con eso es vertical, tiene desparpajo, tiene descaro, tiene aventura, tiene diagonales aquí y crea el espacio para que cámara entre en ataque aquí con una gran vocación ofensiva que tiene. Luego tiene también ese desorden posicional ofensivo que yo echo de menos en el Córdoba y que ellos lo tienen. Tiene Aarón, Aarón es el hermano de Saúl, el futbolista que juega en el Atlético de Madrid. Y entonces resulta que lo mismo está aquí, que está el chico está aquí, que está el otro chico morenito Amaz, que se llama Amaz. Está aquí, Aarón aquí, Suso aquí, Amaz aquí. Es decir, que están en continuos movimientos, son muy dinámicos y en continuo desorden posicional o permutas ofensivas, como se le pueden llamar. Y arriba un futbolista también de la cantera muy joven, con 18 años, Cristo. Este es el equipo y este es el... Este es el once, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve el equipo? Aunque ya ha dicho el desorden arriba, pero como bloque, ¿cómo juega? Como bloque, juega con este futbolista entrando aquí para enlazar, con este futbolista por delante de él para que se la dé y organiza toda la parte de arriba, que es Vitolo, con muchas entradas en ataques de cámara, que es un futbolista veterano, pero que tiene una gran vocación ofensiva y se ocupa y se presenta aprovechando las diagonales que deja este futbolista con su movimiento en diagonal. Este futbolista Camil también tiene mucha vocación ofensiva, movimiento en diagonal de Amaz. Amaz, tenés cuidado con él, porque es un futbolista rápido, vertical y de mucha calidad. Aarón este es el hombre libre, es el hombre libre, es el hombre que se mueve con libertad de movimiento, que se mueve por todo el campo y Cristo que va a las bandas, que deja espacios y pasillos centrales para que entren los hombres de la segunda línea en zona de finalización. Y está ganando muchos partidos a balón parado. Está ganando partidos a balón parado porque está el Alberto este que lo saca muy bien, Vitolo que lo saca muy bien. Ahí estamos viendo detrás del profesor el gol que le dio el triunfo ante el Zaragoza. Y hablando de cómo juega el rival, vamos a escuchar a Carrión y después lo valoramos. Hablando del Tenerife, que es la primera pregunta que me haces, es cierto que el día de Zaragoza ganan de estrategia. Yo he querido incidir un poco en eso, de que ganan nosotros también, que al final la estrategia da muchos puntos. Y si lo trabajas bien. Y ellos ganaron el otro día tres puntos por la estrategia, por el gol. Luego estuvieron muy bien, hicieron un partido más que correcto, tuvieron ocasiones, llegadas, el larguero de Aroñigue, bueno, tuvieron muchas situaciones de gol y hicieron muy bien. Es un buen equipo, un equipo que trata de detener el balón, que luego si no tiene el balón salen rápido y tienen gente para ello. Y nosotros hemos trabajado cómo contrarrestarlo. Pues da mucha importancia la estrategia, Jesús. En la segunda división A, cualquier detalle más compartido de la estrategia, el Córdoba le están marcando y no marca. Y el Tenerife que es de los que marca, esperemos que no se decida por ahí el partido, ¿verdad? Sí, porque lo han parado, el Córdoba sufre mucho. No hay un líder que lidera la defensa como antes era David. Ya pues, ni Estor Rodas ni Vigimine hacen esa función. Y sobre todo yo creo que vamos a sufrir por la velocidad en ataque que tienen. Porque ni Sisma, ni Estor Rodas ni Vigimine tienen esa velocidad para pararlo. Antoñito es el único que sí que puede tener velocidad. ¿Y dónde tiene que defender Córdoba? ¿Tiene que adelantar línea en Tenerife o tiene que esperar al equipo? ¿Tú qué harías? Yo esperaría atrás. Porque como adelantamos línea, Vitolo es muy rápido y toca en trine muy bien. Rafael, ¿hay que adelantar línea? Es muy rápido, de verdad. Es Suso. Suso, Vitolo entra, pero Suso, Amás y Arón son los tres futbolistas rapidísimos ahí con Cristo. Esos son los cuatro futbolistas importantes. ¿Tiene que jugar al fuera de juego el Córdoba? El Córdoba tiene que jugar muy juntito. No meter el culo atrás, porque si mete el culo atrás, las cuatro de atrás nos van a formar un lío. Entonces, le vamos a achicar bastante los espacios para, de esta forma, anularle la línea de pase. Pero sí lo que hay que tener en cuenta, y si me permite, saco la pizarra otra vez, tiene que tener en cuenta lo siguiente. ¿Pero del Córdoba o del rival? Quiero sentarme en el partido por ahora. Ahora hablamos del ser Córdoba. ¿Cómo tiene que hacerlo el Córdoba? Lo vamos a hablar ahora. Primero, sobre el tema de los fuera de juego. Hablaba Carrión y ahora con la pizarra vemos cómo tiene que solucionar ese problema el Córdoba. Mi forma de jugar, sí. Creo que es un problema, porque a mí me gusta presionar arriba. Si tú no haces que el rival caiga mucho fuera de juego, al final es que estás jugando demasiado largo, y eso es un problema. Pero bueno, llevamos cinco partidos, ¿no? Y eso es una estadística de 21. Entonces, bueno, lo mejoraremos seguro. Yo me apuesto lo que queráis a que al final de liga esa estadística, por lo menos la de fuera de juegos en contra, la mejoramos. ¿Te la apuestas o no? ¿Una comida o algo? Yo qué sé. Pues el Córdoba, que es el equipo al que menos fuera de juego le pitan en contra. O sea, que está siempre defendiendo tan cerca de su portería, pues que es el equipo que estadísticamente hablando, y con mucha diferencia sobre el segundo, es el que sus rivales menos fuera de juego le hacen. Rafael, ¿qué tiene que hacer el Córdoba al respecto? ¿Adelantar líneas? ¿Qué tiene que hacer? Pues eso de que al Córdoba le cuesta trabar a los demás equipos hacerles fuera de juego, eso no es. Es decir, el Córdoba no mete el culo atrás con Carrión. Precisamente, los goles que ha recibido el Córdoba es porque ha estado en medio campo los cuatro hombres de la línea de atrás. Entonces, de eso nada. Aquí el tema está en que hay que marcar con más intensidad. Por ejemplo, estos son los tres medias puntas, Suso, Amad, y el otro chico que se llama Arón. Suso, Arón y Amad. Estos tres futbolistas se mueven constantemente, tienen mucho desorden posicional. Entonces, espera un momento. Entonces, aquí hay que marcar a la zona, porque si tú lo sigues, estás creando muchos espacios, ¿no lo ves? Creas muchos espacios. Ahora, si tú, este viene aquí, lo marca este. Este viene aquí, lo marca este. Este viene aquí, lo marca este. Vas más al centro, lo marca este. Sin salir de la zona. Y luego, no metes el culo aquí. Si tú marcas aquí atrás, si tú te metes aquí atrás, te vas a echar en lo alto todo el equipo este. Te echas todo lo alto en lo alto el equipo este. Te lo metes aquí, el equipo. Entonces, vamos a salir de atrás. Vamos a no meternos aquí. Vamos a salir con la línea principal de resistencia aquí. ¿Para qué? Para que de esta forma ellos tengan que retrasar. De esta forma ellos no puedan ver bien claro la línea de pase del equipo contrario. Así es como tiene que jugar el Córdoba. Lo veo que tiene que salir y achicar los espacios hacia adelante para que esta gente incurran en fuera de juego a ellos, no al Córdoba. Si el tema es el que es que los rivales no incurren en fuera de juego con el Córdoba. Pues se incurren porque le están metiendo muchos goles de estrategia. Jesús, ¿para ti el equipo tiene que mejorar en defensa, que no le hagan goles, o tiene que mejorar en que tiene que hacer más goles? Bueno, primero, solidaridad defensiva porque no está como antes el equipo. Y sobre todo intensidad. No lo veo yo como antes. ¿Y Rafael? Hombre, eso de la intensidad ya lo he dicho yo antes. Era dos puntos cero. ¿Qué prefieres? ¿Que sea un equipo que marque más goles o que sea un equipo que reciba más goles? Tú tienes muchas ventajas de ganar o de empatar. Pero si desde el primer minuto como en Gerona te hacen un gol, tú tienes todo el planteamiento que tenías montado, se te viene abajo. Pues escucha a Carrión y ahora me dice si estás de acuerdo o no con lo que dice. Como entrenador, ¿no? La mayoría de entrenadores. Portería cero. Parece que es como si trabajaras muy bien y hicieras las cosas muy bien porque tu equipo mantenía la portería cero. Todo en el fútbol es calidad y trabajo. Y calidad defensiva y ofensiva. Si nosotros somos capaces de equilibrar eso, si estamos mejor en defensa y mejor en ataque, seguramente ganaremos muchos partidos. Ahora, ¿a mí qué más me da ganar cero uno que dos tres? O sea, yo lo que quiero es ganar. Entonces hay que mejorar las dos cosas. Hay que mejorar situaciones defensivas que yo creo que el Girona nos dominó. Estuvimos mal en la presión y luego estuvimos mal en el área defensivamente. Y luego ofensivamente, cuando el equipo fue arriba, pues no estuvimos acertados arriba también. Hay que mejorarlo. Hemos trabajado, trabajamos mucho, nos vamos a dejar el alma en todo esto y esperamos mejorar las dos facetas por igual. Equilibrio y mejorar en las dos facetas. Rafael, y hablabas también sobre el mal inicio y que el Córdoba cuando le marcan un gol… Bueno, antes de que haga el Rafael, le pregunto a Jesús. ¿Veis que al Córdoba cuando le marca un gol mentalmente se desmorona? Sí, pero yo creo que es normal también. La racha negativa que lleva mucho en casa, a la mínima que le meten un gol y se mete el público encima, ya el equipo se echa para atrás. Pero hay que arreglarlo. O sea, ¿puede ser un problema psicológico, Rafael? Es psicológico y es mental, claro. Pero esto hay que arreglarlo. Y lo tiene que arreglar él. ¿Cómo se trabaja que no te marque un gol al inicio? ¿Cómo se trabaja que sepa remontar un partido? Pues se trabaja pensando en que el gol no pasa nada, que quedan muchos minutos por delante, que tenemos que seguir la misma línea. Lo que no podemos, por ejemplo, es que te haga un gol el Cádiz y ya nos volvamos locos todos, nos vayamos todos para adelante, hagamos la guerra por nuestra cuenta, perdamos la idea de colectividad y entonces nos viene el segundo. Si nos meten un gol, vamos a tranquilizarnos, ya empataremos nosotros, quedan muchos minutos por delante. Lo que no puede ser es lo que dice que prefiere ganar 3-4 o 4-3. Si a un equipo que a Rion le meten tres goles no puede ganar nunca. Un equipo que le meten tres goles no es un equipo equilibrado. ¿Qué le pasa al Madrid? Que al Madrid todos los equipos que van allí le hacen gol. ¿Por qué? Porque no es un equipo equilibrado, porque es un equipo que se van todos para adelante, porque no revela a nadie, releva a nadie en la zona, porque no hacen desdoblamientos. Porque no hay equilibrio en línea y entonces le hacen gol. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los equipos que vengan a Córdoba y te hagan superioridad numérica en el centro del campo te van a hacer gol. Pero ese gol no necesita que tú ya eches todo por la borda. Si nos vamos a seguir igual, vamos a seguir igual, tendremos nuestra ocasión, pero de momento la puerta vamos a mantenerla a cero. Pues sobre el mal inicio y que a Córdoba le cuesta mucho remontar los partidos y se viene abajo psicológicamente, también hablaba el técnico Luis Carrió. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta, si no te importa. ¿Cómo se trabaja eso? Porque, por ejemplo, el Reus trabajó que no le marcáramos en el minuto 5 y le marcamos. Eso es... se trabaja, se habla, se dice, pero son situaciones que suceden en un partido en la que intentas que no pasen. Te aseguro que todos los jugadores antes del partido de Girona calentaron de maravilla, porque me lo dijeron, yo no salgo nunca, pero me lo dijeron los técnicos, y me dijeron, hostia, cómo han calentado, han calentado de lujo. Y ahora, antes del partido, cuando entra la cámara esa a grabar que entra, todos estaban, venga, hay que salir bien, que este es un partido, un campo complicado, hay que salir bien, sales y te encuentras el gol. Y claro, no es la decisión, o sea, no es lo que más te gusta que pase en el campo, pero intentamos decir, oye, que hay que salir bien, pero ellos lo intentan. Yo lo que veo de este equipo y que veo que no se ve demasiado, es que habrá mejor o peor día, pero normalmente siempre se deja en la vida, siempre. Por lo menos desde que yo he llegado aquí, yo he visto un equipo que a lo mejor tiene sus problemas cuando recibe algún elemento negativo en el partido, pero correr, corren. Nos encontramos a ese gol e intentaremos que no vuelva a pasar. Y más, intentaremos que les pase al equipo rival que es lo que queremos, ponernos por delante nosotros, pero son situaciones que nadie quiere que le pasen y yo si quieres te engaño, te digo, sí, hemos trabajado. Eso no se puede trabajar, eso hay que estar centrado, hay que intentar estar los 90 minutos concentrado al 100%, desde el minuto 1 hasta el 95. Pues esperemos que el Córdoba, si ante una adversidad, se sepa reponer. Vamos a dar paso a la publicidad, posteriormente seguimos hablando de la actualidad del Córdoba.